¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo mega episodio acá en el canal espero que la estés pasando bien antes de comenzar les recuerdo que hay un sorteo de Fafnir activo en el canal de Saborly Gaming el enlace va a estar en el comentario fijado para que vayas y participes y si todavía no te has ganado un Fafnir en este vídeo vamos a sortear 5 Fafnir que tienes que hacer dejas tu ID y tu plataforma para que tengas chance de participar ya publiqué los ganadores de la Cinder si todavía no sabes también va a estar en el comentario fijado chequealo no sé cuándo van a entregar esas armas porque Pixonic estaba de vacaciones y no me han respondido todavía así que bueno hay que esperar lo más seguro es que sea por allí la próxima semana o la de arriba ok gente o les traigo este episodio que muchos me estaban pidiendo este dron en particular que lo probara que que podía hacer porque éste si está en la tienda vale 6000 de AU 6k de AU y de verdad que acabo de hacer la combinación más castrosa en contra de los Fafnir pobre Fafnir que se aparezca con este dron y lo otro que combine ya vas a ver vamos a hablar del dron todos los drones tienen una habilidad que es como si fuese un microchip una habilidad innata y éste tiene la siguiente aumenta el daño 22% cuando utilizas el módulo activo durante 7 segundos sin necesidad de tener microchips utilizas el módulo activo y ya te da 22% de aumento yo lo considero ojo mejor que tener ejemplo una unidad balanceada que te aumenta nada más que el 8 por allí ya con este aumenta 22 así que vale la pena ya de una vez si vale la pena gastarse seis mil porque te da un aumento significativo de daño tiene dos zócalos dos zócalos bebé que van a tener si tú tienes microchips de efectos negativos vas a tener el chance de ser muy pero muy castroso en este vídeo que te voy a mostrar en el gameplay utilice estos dos pero te recomiendo el de paralización creo que la paralización es el mejor gente porque es el más castroso pero yo en este vídeo quise aumentar el daño si con dos de esto puedo congelar al enemigo y cuando lo congeló le hago 20% más de daño si tú estás en un clan estás en liga campeón esta combinación sería la tuya porque es mucho más letal que paralizar si y tiene otro microchip que le puedes colocar más aumento de daño sería este microchip 18 por ciento más durante siete segundos cuando utilizas el módulo activo en total te puede dar chetado así 40 por ciento no te va a dar defensa no te va a dar nada por eso lo combine con algo nuevo déjame los comentarios si ya sabes cuál es qué robot de verdad que pues este robot con ese drone es una vaina loca gente una vaina loca digan lo que digan los que chillan por allí esto es la combinación más pay to win que pude hacer con el siren siren sirena como se llame nuclear amplifier unidad balanceada y las están porque las están porque hay gente que te hace focus y este robot en el piso lo matan muy pero muy fácil dos puncher una es nada la es nada te ayuda bastante para que los efectos de los microchips se activen aunque de verdad te digo depende de todo que si lo tuyo son los efectos negativos más bien colócale dos gel estas que congelan vas a paralizar a todo el mundo lo vas a suprimir dependiendo de los microchips ok vámonos con el gameplay ustedes van a ver es una locura lo que pasó les recuerdo que cuando yo hago estos vídeos a todo el mundo yo no me centro en ganar porque van a decir hay sí que bien utilizaste pero no fuiste por baliza no existe eso porque está la cuenta de youtube urgente y realmente lo que me importa es ver qué tan funcional es lo que estoy probando fíjense algo vital rompe escudos cuando activo rompe escudos que es el módulo activo la habilidad innata del drone me da 22 por ciento más ojo 22 por ciento de una vez y si le coloco un microchip de daño me va a dar más yo tengo uno de 18 así que hago 40 por ciento más de daño lo que me ayuda de una vez a ir activando más el nuclear amplifier yo esto lo voy a bautizar como la combinación más letal del siren de verdad que pues sentí que hacía mucho daño fíjense como el efecto de congelación todo lo que tú vas activando en tu drone funciona muy bien porque tienes el arma snaer sí y bueno en este vídeo yo tengo todo al máximo no hay ningún fácil que se escape ante el ataque de este siren fíjate la cantidad de daño que hice como tengo rompe escudos nada nada escucha bien nada me va a detener a bajarle la vida al enemigo hasta las están lo único que sí aguanta bastante la pelas son los tanques las cosas como son si un 9 en esa paja pues aguanta bastante el ataque de este siren pero cualquier otro robot no se salva tampoco los titanes esto ya se convirtió en un mata titanes hace muchísimo muchísimo daño gente de verdad que me quedé sorprendido y es la combinación que yo estaba buscando para mi cuenta porque bueno me encanta el hog me encanta el hog pero quiero tener a este bebé en mi cuenta así que bueno necesito simplemente las dos aires jaja porque no tengo pero bueno pues puede ser que de aquí un mes dos meses tres meses no se puede ser que las consiga ojalá que no sean nervios de aquí allá porque están haciendo un daño descomunal una vaina loca en este pedazo ya tengo el núcleo amplifier activado al máximo fíjate ahí le active el escudo al dron si fuese tenido rompe escudos lo eliminó sin ningún tipo de problema fíjate acá todos los enemigos estaban haciendo focus en las balizas de las casas de verdad que los enemigos jugaron excelentemente bien yo traté de defender las dos balizas de casa por eso no fui a la baliza del centro pero pues fíjate la cantidad de daño descomunal que hago acá me robó las kills no les va a caer a koa pero me hice un gol light robando kilos no y fíjate este papi se quiso se quiso pasar de listo se quiso escapar pero cuando ya se quedó sin sigilo y sin saltos hace un daño descomunal este robot si o si déjame en los comentarios si te imaginabas que ese dron era tan bueno yo de verdad que digo que sería el dron de hacer daño que cuesta bastante pero que si vale la pena si porque ejemplo si tú te compras un módulo activo ponte tú el núcleo amplifier cuando salga vale la pena si pero si tú quieres hacer daño y tienes por allí no sé tienes en mente comprar uno de estos termonuclear reactor si hago eso unidad balanceada pues de verdad que te digo que ese dron es mucho mejor te da 22 por ciento de aumento de daño y no tienes que gastar plata subiendo lo de nivel a mí me encantó el dron así que lo recomiendo totalmente este dron está muy bueno gracias a las personas que me dijeron pincel a por ese dron que ese dron no sé qué no sé qué bueno voy a seguir probándolo a ver qué otros robots le puedo aplicar ese mismo dron para hacer vídeos nuevos fíjense que yo de verdad que no jugué bien porque no presioné la baliza del medio pero sí que jugué bien porque me quedé defendiendo las dos balizas faznir que venía faznir que lo destrozaba de verdad que pues esta combinación la considero bastante bastante efectiva la usaría sin duda alguna la usaría en liga campeón y si estoy en un clan ojo si estoy en un clan usaría esta combinación sin dudarlo la considero mucho más efectiva para destruir otros fácil súper súper efectiva el daño que hace esta combinación a mí particularmente me encantó me encantó y bueno ya al final la perdí porque bueno ya los enemigos estaban 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 encima de nosotros y pues ya era como que un poco tarde si saque el titán a pesar que este titán algunas personas dicen que no es bueno que de volar que el sigilo bueno yo en lo personal digo cada titán tiene su habilidad si la gente no le parece bueno porque vuelan solamente es la misma paja que saltar con el luchador si la misma paja solamente que el luchador si saltas y no lo tienes bien nivelado te destrozan en cambio acá te puedes esconder puedes atacar con sigilo también si te aplican anti sigilo te matan bueno la cuestión es que este titán no anda con cuentos y si lo sabes usar destroza a un titán 150 en un abrir y cerrar de ojos déjame los comentarios que te parece la combinación del drone hay o ella o el ojo no sé cómo ustedes lo conocen con el sirena de verdad que está loco pero ojo no se te olvide me gustó más las armas gel de verdad que pues lo vi mejor para ser sincero y por allí les va a tener un vídeo con el sirena pero con dos prismas y eso mismo prácticamente salgo volando me quedo levitando y campeo es el camper definitivo es una vaina loca y con esa vaina y con ese dron que les mostré ahorita hace un daño descomunal de verdad que pues me pareció por joder pero luego me pareció que estaba súper chetado o sea lo probé por joder pero luego dije de nación está súper chetado y de verdad que es una vaina loca literal sí bueno gente espero que les haya gustado este episodio mostrándoles un drone que está en la tienda pues que yo considero que hoy en día es competitivo no tiene escudo por eso es que te digo que funciona bien con ejemplo con el siren con el harpy porque allí lo estoy probando con el orochi porque ellos tienen habilidades muy fuertes que no necesitas tener siempre un escudo si con todos los robots no va a funcionar porque si sales con un robot sin escudo y ese dron no tiene escudo te van a destrozar súper fácil si bueno gente vamos a ver ya al final fíjense que traté de hacer lo máximo traté de aquí traté de despertar mi lado pay to win con el fazmir de corta distancia no pensé que ese ese de meter iba a robar la baliza porque habían unos enemigos ahí de verdad que también la hay la cagué yo fíjense me no me volteé no volteé no volteé y no vi que no que nos iban a robar la baliza esa de verdad que uno a veces juega y está concentrado en ir por la baliza del enemigo que uno prácticamente no sé si ustedes usan la misma palabra pero se apendejea se vuelve un pendejo ahí jugando y no hace las cosas bien si mis aliados jugaron bien eran de clanes buenos pero bueno de verdad que pues hay gente que juega mejor cuando juega en escuadra que cuando juega solo si yo por lo general juego mejor cuando juego solo o con dúo que con escuadra si bueno gente me voy despidiendo no se te olvide participar en el sorteo de saori gaming que se acaba ojo se me olvidó decir ese pequeño detalle el sorteo se acaba el miércoles 12 ya ese día se acaba y si quieres ver los ganadores de la cinder de todos los sorteos que hemos hecho en el canal de pinceladas y en el canal de saori en el comentario fijado va a estar en el enlace y también va a estar en el enlace del video de saori gaming fíjense que hice bastante daño con esta combinación prácticamente vas a obtener muy buenos resultados y a mí me encantó porque prácticamente destruye es extremadamente fácil al fafnir orochi de verdad que pues le puedes colocar ojo si lo tuyo es matar orochi es porque lo probé le puedes colocar anti sigilo va a funcionar igual lo malo es que se van a activar los escudos pero también va a funcionar bastante bien me despido gente que la pases súper bien bye bye